¡Empezaron las clases y las mejores promociones! En marzo, estudia con una Notebook Acer de 500 GB de rígido y 2 de RAM por solo 3.399 pesos. Llevate un parlante Logitech y el paquete Office Hogar y Estudiantes 2010 de regalo. Este año, la mejor nota la sacás con Garbarino. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida.